Música Una vez, ahora vamos a juntar las piezas, a coserlas. Lo que van a hacer es poner el lado derecho, que es este, así, y lo que van a hacer es juntar la manga y van a empezar a tejer desde la sisa. Entonces toman una aguja estambrera y ahí, muy bien. Usando el mismo estambrero con el que estaban tejiendo, van a llegar a la puntita y lo que van a hacer es agarrar el punto completo. Aquí en esta esquina, meten la aguja así, agarran el punto completo y en la otra esquina también agarran el punto completo y lo pasan. Muy bien, y así van a seguir, fíjense cómo es agarrar el punto completo. Aquí les queda este hilito, entonces van a agarrar este, este es el punto completo. Así, ahí estaba comiendo mango, por eso salió. Lo sacan así el punto completo de un lado y del otro lado igualmente. El punto completo, lo ven? Y ya, lo pasan. Entonces así van a ir tejiendo los dos puntos. Y así van agarrando los dos puntos y los dos puntos. Acuérdense que es completo. Muy bien, y así lo siguiente, cosiendo todo, 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 hasta el punto de la manga. Y ya les va a quedar así, miren. Aquí ya lo uní todo. Se fijan, no se nota nada. Y lo que van a hacer es unir. Ahora, si se fijan, esta es la espalda. Esta es la espalda. Y lo que van a hacer es ponerla en la parte del derecho boca abajo. Entonces ya queda aquí al revés. Y van a tejer el frente. Pone la parte de enfrente. Se fijan. Ahí queda la sisa. Y ya empiezan a unirlos. Igualmente lo van a empezar a unir por la sisa. Y así se van a ir poco a poco hasta el final. Y así van a unir las dos partes del suéter. Oigan, les quiero recomendar que cuando lo estén juntando, no le jalen mucho al hilo. Para que no quede todo torcido y tampoco lo flojen tanto. O sea, tiene que ser como algo balanceado para que quede aguadito esto y pueda dar de sí cuando se estiren. Aquí ya junté las partes delanteras. Ahora lo que voy a hacer es juntar los hombros. Ya tengo mi aguja hilvanada. Y lo que voy a hacer es la misma técnica que hice con lo demás. Vamos a juntar. Lo pones hacia ti. Y vas a juntar cada punto junto. Lo juntas. El siguiente buscas el... Buscas el punto junto. Ahora enfrente. Junto. Ahí. Y así se sigue la misma técnica de lo demás hasta que terminas de juntar tu hombro. Ahí se ve bien. Entonces, ahora lo que sigue es pegar las mangas. Lo que van a hacer es guiarse por donde terminaron de pegarla, que es esta línea. Y lo que van a hacer es doblarla así. Muy bien. Ya que la doblaron aquí, Van a agarrar el chaleco, que ahora es chaleco porque no tiene mangas. Y lo que van a hacer es pegarla así. Entonces, aquí a mí me sobró este estambre. Voy a... Voy a... ¿Qué traes? Voy a hilvanarla... Hilvanar mi aguja. Y lo que voy a hacer es pegarla... Pegar el primer punto. Entonces, aquí ya tenemos la manga de este lado y el chaleco, ¿no? Van a buscar las cadenitas de cada extremo, como el punto, ¿no? Entonces, aquí si se fijan, aquí es una cadenita, ahí paso. Ahora, eso fue del lado de enfrente. Del otro lado busca la otra cadenita. Casi no se ve porque aquí nos tocan los cruzaditos, pero ustedes ahí se fijan como donde queda su otra cadenita. Y así. Y así se van a ir... Ahí se me desilvanó la aguja. Y así se van a ir de cada extremo, buscando la cadenita. Ahí. De este lado buscan su punto. Y se acuerdan de agarrar todo el punto. Y así se van. Y yo agarré este poquito, este hilo tan cortito porque quería aprovechar el estambre. Aquí está otra cadenita. La pasan. Aquí está otra cadenita. Se fijan. Y lo pasan. Y así van a ir buscando las cadenitas. En unas partes no se ve muy claro porque nuestro puntada está... Pues es especial, ¿no? Aquí está otra cadenita. Y lo pasan. Y así se va viendo cómo vamos uniendo la manga. Se fijan, o sea, no se ve nada. Y van uniendo toda la manga. Y así van a ir uniendo absolutamente toda la manga con el chaleco. Miren, aquí ya quedó. Ya uní la manga. Se fijan que no se nota nada. Vean. Miren, aquí ya quedaron pegaditas las mangas. Si se fijan, no se nota nada. Y vean qué bonito se ve. Ahora lo que vamos a hacer es tejer el cuello. Ahora lo que... Como van a meter los puntos, se fijan, todas estas cadenitas las van a meter en la aguja. Los van a montar. ¿Cómo van a hacer esto? Tienen la aguja así. Y por abajo los van metiendo. Tres. Cuatro. Les va a costar trabajo porque están muy apretaditos, pero lo tienen que hacer con mucha paciencia. Cinco. Y así hasta que metan todos los puntos. De todo el cuello. Todos estos puntos los tienen que meter aquí en la aguja. Aquí ya monté los puntos del cuello. Miren, aquí están ya montaditos. Y lo que vamos a hacer es hacer un tipo resorte, pero de cuello. Así como lo hicimos en la parte de abajo del suéter, lo vamos a hacer aquí arriba. Igual va a ser con punto de arroz. ¿Qué es lo que sigue? El primer punto lo pasamos como siempre de borde. Aquí yo ya tengo el estambre, el mismo estambre con el que estuvimos tejiendo. Solo agarré, pues ahora sí que la punta y normal. Y vamos a empezar. El primer punto. Lo hacemos de derecho. El siguiente de revés. Les va a costar trabajo, acuérdense, porque está muy apretadito. Pero lo hacen con paciencia. La siguiente vuelta ya no les va a costar tanto trabajo. Y así van a irse. Revés, derecho y revés. Y los veo en la siguiente vuelta. Segunda vuelta del cuello. Lo que van a hacer, que es en el punto de arroz, acuérdense que es siempre tejer lo contrario a lo que te toca. Aquí, por ejemplo, me toca tejer al revés, lo tejería al derecho. Este es el derecho y me toca. Entonces lo tejo al revés. Revés, lo tejo en derecho. Me toca derecho, lo tejo en revés. Y así es hacer todo lo contrario. Así van a terminar toda esta vuelta y hacer cuatro más vueltas de punto de arroz. Y los veo en la vuelta número seis. Y por fin, acabamos. Esta es la última parte del suéter. Si es que así lo quieren tejer. Aquí ya hice las cinco vueltas de resorte en punto de arroz. Y lo único que tienen que hacer es ahora cerrar los puntos. Que acuérdense cómo es. Pasan el primero sin tejer. El siguiente lo tejen en derecho. Y pasan el de atrás. Y así van tejiendo, van cerrando absolutamente todos los puntos uno por uno. Hasta que terminen de cerrarlos todos. Y listo. Ya quedó el cuellito. Miren qué bonito queda. Ahora lo que queda hacer es ponerle los botones. Yo voy a forrar los botones y ahorita les digo cómo quedó. Sorak de los botones. No podemos ver con those botones, entonces necesitas de ponerlo. Yo voy a forrar los botones. Y listo. Y listo. Bogos. Gracias por ver el video. Muy bien, ustedes deciden si quieren tener el suéter con pelitos o si lo quieren dejar así liso. Yo lo preferí dejar con pelitos. A unas partes aquí del suéter ya les puse algunos pelitos. Entonces lo que van a hacer es, ustedes se fijan qué tan largos quieren sus pelitos y miden el tamaño que quieren que les quede. Ya que tienen el tamaño, por un decir, que quieren que quede así, pues ya los miden y por un decir, los quieren así de largos, ya doblados, sin doblar obviamente. Entonces, yo los tengo, mis pelitos yo los tengo de aproximadamente 20 centímetros sin doblar. Y lo que hago es ir haciéndole así para sacar muchos, muchos, muchos hilitos. Y ya. Lo cortas. Lo cortas. Y listo. Lo que yo hago es agarrar 5 hilitos. 2, 3, 4, 5. Ya que los tengo a los 5 hilitos, queda así y con un gancho más grande, este por un decir, es de 5.50 milímetros. Entonces, tienen aquí su suéter y lo que van a hacer, yo, la distancia que estoy dejando es aproximadamente 3 hilitos, por un decir. Aquí, aquí queda el primero. Entonces, lo que ustedes van a hacer es tomar una cadenita, meter el gancho, meten el gancho en las tiritas, lo jalan. Y las tiritas de abajo las meten en ese circulito y hacen un nudo. Y así van a montar sus pelitos. Entonces, aquí ya monté el primer puñito de hilitos. La distancia que yo estoy dejando son 3 puntos. Entonces, si lo monté aquí, es 1, 2, 3 y lo monto en el cuarto. Y hace lo mismo, meten su gancho en la cadenita, meten su gancho en el puñito de hilitos. Y hacen un nudito. Y así ya están montados los hilitos. Entonces, si a ustedes les parece muy espaciado o muy junto, ese es a su gusto. Depende de qué tan tupidos quieren que queden sus pelitos también. Esta es una opción, yo lo hago de 5 hilitos, de 5 hebritas. Pero eso depende de ustedes. O sea, si quieren que quede muy abombachado, pues usan más hebritas. Este grueso, este estambre que yo elegí, si se fijan, es distinto a con el que tejí el suéter. Y es un estambre súper delgadito. Y tiene estos pelitos que me parece que le dan todavía el efecto más padre. Si ustedes quieren usar el mismo estambre con el que tejieron, está perfecto. Igual, si lo quieren muy locochón, pueden usar otro color de estambre. Eso depende de su creatividad y de cómo ustedes quieran su suéter. Entonces, aquí yo les recomiendo, bueno, que ya se fijen qué tan espaciado los quieren, qué tan tupido. Y la siguiente hilera, lo que yo hago es, si se fijan, aquí termina esta hebrita, aproximadamente ahí. Y ahí es donde yo voy a insertar el siguiente puñito. En eso me baso. Entonces, meto otra vez mi gancho en una cadena. Ay, Dios santo, aquí está. Y vuelvo a hacer lo mismo. Por eso les recomiendo que usen un gancho más grande, porque después les va a dar más trabajo si usen uno delgadito. Aquí suponiendo que ya acabaron esta hilera, entonces la siguiente hilera seguiría para que vean, para que no se vean como así, sino que se vean juntitos y quede tupido. Eso depende ahora sí de su gusto. Les voy a enseñar más o menos. Este estambre ahorita está hecho, está apachurrado, pero ya que lo hago flojito, ya así es como queda. Esta es la parte de adelante, que lo personal me parece que le hace falta más hebritas, porque yo quiero que quede más tupido. Esto lo puse con la distancia que les dije de cada tres puntos, pero a mí me parece que se verá más bonito si lo dejo más tupido. Entonces lo que voy a hacer es irle metiendo puñitos hebritas donde veo que le haga falta espacio. Esto pues porque yo creí que tres puntos era suficiente, pero a mí me gusta más tupido. Pero eso depende de su gusto. Ahora sí que como ustedes lo quieran. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues nada, espero les guste mucho el suéter y lo hagan. Pareciera que es como mucho cuando empiezas a tejer, pero sí se puede, solamente tienes que confiar en ti y echarle muchas ganas. Y van a ver que de verdad después de tejer se van a sentir súper a gusto, o sea, es súper relajante. Tal vez al inicio no te sale y lo deshaces y lo vuelves a hacer. Es normal como toda la vida, o sea, no la primera vez te va a salir bien. Eso no existe. Entonces, pues ustedes sigan practicando y espero les guste mucho este suéter. Y pues nada, este fue el suéter. Espero les guste mucho. Espero lo hagan. Y si lo hacen, en verdad, en verdad, etiquétenme en una foto que suban con su suéter precioso. Vamos a ponerle el hashtag Blooming Sweater. ¿Qué les parece? Hashtag Blooming Sweater. Y así yo puedo ver sus fotos de cómo les quedó el suéter. Y en verdad, si tienen la duda que sea de que cuántos puntos monté, de que no sé qué o no sé cuánto, cualquier cosa, me la ponen en los comentarios debajo del video. Para que así todos podamos leer esas dudas. Tal vez otra persona tiene tu duda y etc. Y pues nada más. Eso es todo. Si les gustó el video, pues me ayudan mucho dándole la manita arriba y compartiéndolo con sus amigos. Y si no están suscritos, suscríbanse porque va a haber muchas más cosas random como estas en el canal. Y pues los veo también en mis otras redes sociales que se las voy a dejar también aquí en la cajita de descripción. Y aquí en este video, en este instante, ¡boom! Ahí se las voy a dejar. Y pues para que nos sigamos todos y seamos amigos todos. Les mando un beso y muchas gracias. ¡Adiós!